Muy buenas a todos chicos y chicas Y bueno, hoy os vengo a tratar el tema El revuelto que está formado con Hola soy Germán y el revuelto de los bots Que bueno, quien no lo sepa Bueno, quien no sepa primero Quien es Hola soy Germán, es el sexto youtuber Con más suscriptores del mundo Y para quien no lo sepa, lo han pillado No con bot, vale, bueno Que hay pruebas, índices de que puede usar bot Porque en el vídeo de Internet y las redes sociales En el minuto, perdón En el segundo 40, vale, si lo paras Arriba en su página, en su Captura de pantalla, sale Una página, vale, bueno, en verdad son Tres páginas de bot Una hacia youtube, una hacia facebook y otra Que ya se ha borrado, que te hacía superar Visitas a lo sí, bueno en youtube Vale, para quien no sepa Que es un bot, un bot es un ordenador, es una máquina Es algo raro Que te da visitas Te da like, te da comentarios y no son personas Es algo ficticio, no, bueno Ficticio, es real Pero no es nadie A ver si me explico, vale Te salen visitas en youtube, te salen like, te salen comentarios Pero que es una máquina, es un ordenador Que te da esas visitas Eso es lo que hace que puedas ganar dinero Sobre todo bastante dinero Y no es nadie, estás ganando dinero Fradulentamente Pero ese tema lo voy a tratar ahora Lo primero voy a decir mi opinión a través de Bueno, de lo que ha pasado, del revuelto que ha pasado Con Hola Soy Germán Él, su argumento, su defensa Ha dicho que, bueno Que él se estuvo informando en su tiempo En el vídeo que ha subido, subió ayer Bueno, subió el vídeo de Bueno, de que Perdón, subió el vídeo Su argumento dijo que él se estuvo informando Como se informa muchas veces Porque le gusta estudiar Le gusta informarse Se estuvo informando de cómo duplicar una tarjeta Y él no iba a duplicar una tarjeta Sino para que no se la duplicaran a él Para saber cómo se hace Para que no le afecte a él Y he puesto el mismo ejemplo Con el tema de los bots Se estuvo informando Se estuvo días, horas Viendo sobre el tema de los bots y tal Para que Saber cómo van Y que no le afecten a él Voy a poner otro ejemplo Que es muy duro Pero es así La pornografía infantil O sea Vosotros si me imaginaos Que una persona tiene pornografía infantil En su página de favoritos En sus marcadores Y dice No, no Yo es que lo tengo ahí No para verlo Sino para enviárselo a la policía Mira amigos Si tú quieres enviárselo a la policía En el momento que lo ves Se lo envía No lo guardas en favoritos Por eso es igual que los bots En el momento que lo ves Dices Coño, ¿qué es esto? Esto es un fraude Lo quitas Bueno, pero yo en ese tema No quiero meterme No quiero introducirme Porque yo no quiero decir Si Hola, soy Germán Usa bot o no Eso lo dejo a vuestro parecer A vuestras creencias Porque para mí Hola, soy Germán Es uno de los youtubers No con más originalidad Porque hay youtubers Que también hacen eso Pero es muy bueno Es muy bueno Y yo creo que se merece estar Donde está Pero bueno No, cada uno Es libre de hacer lo que hace Mientras que no me afecta a mí Que ahora voy a tratar el tema Que es posible que nos afecte Bueno Deciros Con los bots No vais a llegar a ningún lado Por favor No uséis bots Porque es una gilipollez Porque vosotros no creéis Que él ha llegado ahí Con 10 millones de suscriptores Por los bots No, los bots Lo que han hecho a lo mejor Le han dado un plus En algún vídeo O en algo Si ha usado ¿Vale? No creéis Que vais a llegar a tener 10 millones de suscriptores Y tener 68 millones De reproducciones al mes Que es lo que él tiene Ahora voy a tratar El tema De lo que puede pasar Bueno Hola, soy Germán Es el sexto canal Con más suscriptores del mundo Y el 150 Con más reproducciones Del mundo también Y bueno Pues simplemente Hay muchos niños Que le siguen Y si Se demuestra Que ha usado bots La gente va a empezar A usar bots Porque dice Coño He usado bots Y he llegado ahí Ha llegado ahí Entonces yo voy a hacer Lo mismo Y voy a llegar ahí Pues eso está mal Porque ¿Qué es lo que pasa? Si las empresas Se gastan dinero Bastante dinero En anunciar en el YouTube Y ven que lo ven A ordenadores Que no va a comprar nadie Su El subproducto Que da al mercado No va No se va a querer Publicidad No Perdón No se va a querer Anunciar En Esa red social Que es el YouTube Entonces ¿Qué va a pasar? No nos van a pagar A la gente Que hace Contenido Que quiera contenido Sin Intentar Mal influenciar ¿No? Por ejemplo Yo Voy a decir Mira a mí me de cual Decir lo que yo gano He ganado 32 dólares En un año Con este canal Y me lo he gastado En mejorar este canal Como El Xbox O sea El Xbox Gold Yo lo pago con Con el dinero Que gano Del YouTube Y si ganaría más Mejoraría el canal Comprándome una capturadora nueva Comprándome un guardador nuevo Para poder editar mejor Los vídeos Y todo O sea Es lo que tiene que hacer La gente Entonces Si el dinero Que yo puedo ganar Que puede ganar la gente Se ve influenciado Por Hola soy Germán Y por los Niños que van a ir Detrás Intentando Hacer lo que él ha hecho Mediante Bot Va a estar mal YouTube se va a dar cuenta Y no No sé lo que va a pasar O sea La empresa No se van a querer Anunciar en un sitio Que lo ven ordenadores Y cosas así Así que Por favor La gente Que se meta en YouTube Porque es un hobby Porque le gusta Y porque quiere Así que de verdad Esto es precioso Que la gente Sienta Lo que Lo que de verdad Siente O sea Voy a dejar Aunque sea un poquito En negro Para deciros esto Esto es un hobby Esto es algo Que tú Que tú quieres O sea Que tú sientes Que te da la felicidad Y no lo hagáis por bot No lo hagáis por dinero Hacedlo porque os gusta Y porque esto es Un hobby más Así que de verdad Si os ha gustado Le like es un favorito Suscribiros para más Un abrazo Y adiós Y adiós